Buenos días, José Luis Trapero Álvarez, 53 años de edad, Estado social casado y soy mayor del Cuerpo de Mosos de Escuela. Hay alguna más alrededor de la una y media que tienen que ver con el hecho de que nosotros les pedimos, desde el operativo allí, pero yo también le hago alguna llamada en ese sentido, de que nos ayuden a hacer un cordón de voluntarios, digamos, del servicio de orden de la concentración aquella, con la idea de que hagan un cordón previo al que debía ser un cordón policial por el que debía transitar los detenidos que tenían que entrar al registro del Departamento de Economía. Y las últimas, y hay más, es a raíz de una llamada del presidente del TSJ, yo hablo con él hacia las cinco de la tarde, él está viendo las imágenes, me dice, mayor, estoy preocupado, las imágenes que estoy viendo, yo le informo de lo que estamos haciendo, estamos en contacto con la Guardia Civil, le digo también que estamos en contacto con personas vinculadas a quien estaba organizando aquella concentración, de la ANC concretamente, y un poco el sentido de la conversación es, en lo que me hacía referencia, era garantizar lo que era la salida de la comitiva. Y a partir de ese momento, por eso digo, hay más, y yo me implico más personalmente en esa interlocución, es porque, evidentemente, recibo esa llamada del presidente, es para mí un compromiso en el sentido de, me implico personalmente más de lo que me hubiese implicado en otra concentración, aunque hubiese sido de unas características similares.